Hola, buenas a todos, soy Minoru y después de un año entero sin venir a eventos, estoy aquí nuevamente en la estación Mapocho y me encuentro cubriendo, como era de esperarse, nada más y nada menos que la Animex de Santiago AX-29. Bueno, esto ya es lo crítico de este evento, mucha gente, muchos cosplays, mucho calor y bueno, estoy aquí en esta ocasión para ver a Lady Bird y posteriormente con mucho Jaime, ver a Faye, que es una de mis grandes favoritas y estará aquí en Santiago de Chile, el día de hoy, primero de febrero. ¿Quiénes lo están esperando? ¿Todos? ¿Quiénes son buenas de calor, ser igual, están aquí en Caixa? ¿Quiénes son de Santiago, bienes de regiones e incluso de fuera de Chile? Porque por primera vez en este país, primera, primera vez, se estará presentando en este escenario un lookador, un actor, fundador del kawaii metal junto a Lady Baby. Y también, miembro actual de Deathly, Lolita. ¿Quiénes lo siguen en Instagram? ¿Quiénes lo siguen en YouTube? Todos lo están siguiendo, ¿verdad? Eso, porque se viene, a continuación, Oriundo, Australia, pero desde Japón, para este país. Porque es uno de los tantos que se suele ir para allá y nunca va a ser vuelto. El sueño de todos nosotros, ¿verdad? O de varios, eso, pero, empecemos a gritar, chiquillos, hagamos ruido. ¡Cuando más, hagamos ruido! ¡Que los pies también, hagamos ruido, que están cerchados! Porque se viene, a continuación, en este escenario, por primera vez en Chile, levanta las cámaras, saque todos los celulares, se viene, a continuación, Lady Paz! Santiago Dominoza, ¡cárese! ¡Buenos días, hermanos! La llamadazana, Lady Piano, deez! Ya! ¡Ah! 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 ¡Let's dance, música, por favor! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... sí 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me daño! 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 I am sorry for the interruption! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. ¿Estás disfrutando? A.I.X. Gracias A.I.X. Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora... Que amo. Ahora... Ahora... Mi español... ¡A.I.X. 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 Vamos a ir a la voz ahora. ¡A.I.X. 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 Este es mi nuevo favorito, gracias Superstar Ojejo es un mi rollo, por lo que Gracias No quiero ponerlo en el piso, ¿Puedo ponerlo en el piso? No ponerlo en el piso, gracias Gracias, gracias ¿Estamos teniendo un buen tiempo en AEX? Gracias Hay muchos de ustedes aquí, gracias Gracias ¿Verdad? 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 ¡Es increíble! Mi amigos Por favor Y una foto ¡PHOTO! ¡PHOTO! ¡Vamos a ver esta cámara como esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy que! ¡Y esta parte también! ¡Vamos! 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 Pico Davis ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver mi Twitter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos una pantara para ir ahí! ¿Qué es eso? No hay una manera de hacer eso, ¿no? Ok, así... Uy, ustedes... Uy, ustedes... son hermosos. Este hombre en particular, gracias, gracias, gracias. ¿Lady, ¿cospecáis en idea? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquila! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós X. Lo siguiente �yss Ö Yo necesito ayudar con sus ayudas. Pero la siguiente canción es una canción de bailar, así que necesito a todos qu thriving conmigo conmigo. Ok? ¿Ok? Mi amigos bailar ¿Ok? Ok I need to do your steps I need to teach you your steps Sitting down or standing up Both ok First, everybody please Feet together Please put your elbows out Like this Good Ok Ok Number 1 We do little squat Number 2 Chest line Number 3 little squat Number 4 Jump shoulder rest Good, sitting down You can do only arms Everybody else can do legs too One more time One Two Three Four So when This song plays My microphone ok? Ok When the chorus of this song plays Everybody dance with me Ok? When the chorus of this song plays Everybody at ADX Dance with me Ok? Ok Ok Let's do this Santiago This song is called Pop Pop Japan Who's the other boy? Talk! Is it? Is it? Talk to you! Oh Let's do this It's too Go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 thank you man. Oh, 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 oh. Okay, we're doing this up bro, good to see you man. Let's do one of these. Yoshi. Oi. What? Oi, 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 yes. Oh, Santiago. Oh. Oh, oh, hey, yes. You guys are amazing. You know what, Santiago, I'm not sure, but think. I think I love you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Thank you, that is amazing. Oh, 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 oh. I loved you. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue mal ocasión, ¿no? Sí, fue todo un apoyo en formato, ¿no? Empecemos a llamarlo al río, todos juntos. Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird. Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird, Lady Bird. You guys are amazing, amazing, amazing. How do you say amazing in espanol? Ambroso, increíble, genial. Lo que estoy escuchando es La 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 Por lo que todos mis amigos en Chile Cada uno de ustedes es La 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 Thank you This song Is for all the otakus Here today Music up Oh my god Oh 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 Yeah Me Oh 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 Our It ¡Gracias! 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 ¡GE Morning! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arlle? ¡Adiós! ¡Aquí está el día de hoy! No me aclamamos, me voy a agarrar a mí. De la espalda. ¿Por qué? Es que lo voy a embarcar, porque está bien. Todo eso va a decir.